hola hola qué tal cómo están muy buenos días espero que se encuentren muy bien bienvenidos una vez más a mi canal si es que es la primera vez viendo uno de mis vídeos bienvenidos mi nombre es Mayra como pueden ver nos encontramos en CVS esta mañana estamos aquí en la tienda para realizar unas ofertas el día de hoy específicamente estaremos comenzando con la oferta de gasta 40 dólares recibe 10 dólares en extra bucks esta oferta está anunciado en el circular en la primera página y algunas otras páginas del circular y incluye varios productos incluye detergente desodorantes body wash este incluye productos escolares máscaras y bueno la lista sigue así que les voy a mostrar cómo voy a realizar esa oferta el día de hoy y pues acompáñenme a realizar esta oferta que nos va a quedar a muy buen precio y lo que me encanta de esta oferta es que voy a incluir productos que regularmente no siempre componemos en CVS así que pues bueno vamos a comenzar aquí tengo todos los cupones que voy a utilizar para esta compra y vamos a comenzar con productos de herbal essences bio renew ahora este no voy a incluir mucho shampoo en esta oferta porque creo que esas son las ofertas más fáciles y también pues al mismo tiempo realmente no necesitamos más shampoo verdad ya tenemos yo creo que suficiente si tienen tiempo cuponeando pues ya este tendrán suficiente shampoo así que no voy a incluir como los productos pantene no voy a incluir otros productos solamente vamos a incluir dos productos herbal essences bio renew y creo que es buena oferta porque eso no siempre los podemos obtener baratos bueno entonces los herbal essences tienen precio en especial a 2 por 12 dólares yo voy a usar el cupón del fabricante que salió en los periódicos de esta semana en el png de septiembre de 3 dólares en la compra en 2 el cupón se ve así también recibí cupón de la caja roja de 3 dólares en la compra de 10 dólares de herbal essences y específicamente para los bio renew y por último tengo este cupón de la caja roja de 2 dólares de descuento en pantene o así herbal essences bio renew así que el bio renew califica para esta oferta y vamos a llevar todos de estos productos yo creo que esta vez nos vamos a llevar estos de miel honey and vitamin b vamos a llevar un shampoo y vamos a llevar un acondicionador siguientes productos para esta oferta van a ser los productos de olé aquí tenemos olé body wash son para enjuague del cuerpo pues esta semana están incluidos en la promoción de gasta 40 recibe 10 y tienen precio en especial a 2 por 12 dólares y ya me interesó este creo que este no lo he probado pero bueno 2 por 12 dólares recibimos cupones del fabricante en el png de septiembre de un dólar en la compra en uno vamos a usar dos de estos cupones ya que vamos a comprar a todos productos para los productos o le también tenemos cupón digital en la aplicación de cbs de 2 dólares en la compra en 2 bueno ahí tenemos los cupones del fabricante y también voy a usar este cupón de la caja roja de 2 dólares de descuento en la compra de 8 dólares de body wash o bar soup y ya ahorita que vi el cupón también les quiero dejar saber que también están incluidos los paquetes de jabones de barra esos que vemos ahí también están incluidos tan solo veo uno aquí wow ya no hay más pero yo voy a llevar los body wash pero si gustan también pueden llevar los jabones de barra así que vamos a llevar dos de esos tengo que llamar alguien porque como pueden ver pues está cerrado con llave siguientes productos que vamos a incluir en esta promoción son desodorantes los desodorantes secret esta semana están incluidos en la promoción de gasta 40 recibe 10 bueno tenemos selectos productos incluidos en esta promoción están incluidos los dry sprays que en mi tienda una vez más últimamente no encuentro los dry sprays así que me hice mi plan con esos productos porque últimamente no encuentro en mi tienda y también les quiero dejar saber que también tienen la opción de los desodorantes old spice y para eso tenemos buenísimos cupón en el png de septiembre y en la aplicación de cbs pero yo ya tengo suficiente desodorante de hombre quiero aprovechar con desodorante de mujer los otros productos secret que están incluidos en esta promoción son los secret de odorantes los desodorantes estos que vemos aquí ahí tenemos algunos estos tienen presión especial esta semana a dos por diez dólares dos por diez dólares y tenemos cupón del fabricante que salió en el png de septiembre de un dólar en la compra en dos y este cupón también está disponible como cupón digital en la aplicación de cbs y para esta oferta no tengo para estos productos no tengo cupones de la caja roja así que tan solo voy a usar cupones de el fabricante y yo creo que me convence más estos que son citrus son de limón me encanta el limón yo me imagino que también estará bueno en desodorante así que voy a llevar dos de estos productos siguientes productos van a ser jabón para trastes estoy súper emocionada por incluir este producto porque pues no siempre componíamos por estos productos más bien dicho no siempre componíamos por los productos más grandes que regularmente están las botellas pequeñas en especial como pueden ver no tenemos mucho este jabón para los trastes aquí pero bueno esta semana también tenemos incluido los productos Dawn selectos productos Dawn tenemos este aquí que es el dish spray este es el de este 16 onzas y también están incluidos los jabones estos aquí que vemos estos están incluidos los de 34 onzas a 41 onzas bueno tienen precio en especial a 4 dólares y 99 centavos para estos productos tenemos cupón del fabricante que también salió en el png de septiembre y el cupón es de un dólar en la compra en uno déjenme ahora les muestro aquí el cupón es de un dólar en la compra en uno así que vamos a llevar uno de estos productos a la vez realmente conviene llevar el jabón pero yo he querido probar este producto no he podido aprovechar una oferta en este producto así que yo voy a llevar esto pero yo creo que si realmente conviene un poquito más ese ya que tenemos más productos son 34 onzas este tan solo son 16 onzas pero este es el power wash dry dry spray este es el power wash dish spray power wash dish spray así que me ha llamado mucho la atención no he podido probarlo así que lo vamos a llevar y para completar esta promoción de 40 dólares vamos a incluir un producto escolar pueden buscar los productos más baratos que califican para esta oferta uno de los productos es el caliber school glue tenemos aquí este tiene precio regular de un dólar y 99 centavos yo no necesito este producto así que no voy a llevar este pero les quiero dejar saber que si necesitan glue pues este también está incluido en la promoción también están incluidos los cuadernos de caliber los más pequeños pero no los encuentro aquí en mi tienda no creo verlos pero también están incluidos los cuadernitos pequeños que también tienen precio regular más o menos de 1.99 o 1.49 y también están incluidos los index cards que son los que yo voy a llevar creo que me conviene más llevar estos porque pues aquí podemos escribir las ofertas que uno viene a realizar en la tienda y este pues están pequeños y caben en mi acordeón de cupones así que me llama mucho la atención este es un producto que sí voy a utilizar y como pueden ver su precio regular es de 1 dólar y 99 centavos así que vamos a llevarnos este producto aquí para completar los 40 dólares ahora sí aquí ya tengo todos los productos para esta promoción les voy a repasar rápidamente una vez más tenemos los dos O.D. a 2x12 Herbal Essences a 2x12 Secret a 2x10 precio regular de los index cards 1.99 y el precio en especial del Dawn está a 4.99 así que es un total de 8 productos recuerden que para los O.D. tenemos dos cupones del fabricante de 1 dólar en la compra en 1 cupón de la caja roja de 2 dólares en la compra de 8 dólares de Body Wash para los Herbal Essences tenemos cupón del fabricante en el P&J de septiembre de 3 dólares en la compra en 2 tenemos cupón de la caja roja de 3 en 10 y el cupón de la caja roja de 2 dólares para los Secret tenemos cupón del fabricante de 1 dólar en la compra en 2 y no tenemos cupón de la caja roja para los index cards no tenemos cupones del fabricante ni cupones de la caja roja y para el Dawn tenemos cupón del fabricante de 1 dólar en la compra en 1 por último recibí yo no sé por qué últimamente me están saliendo muchos estos cupones de 4 dólares en la compra de 20 dólares no nos estamos quejando tengo este y también recibí otro que ya envié mi tarjeta pero bueno tan solo voy a utilizar uno de estos déjenme saber si ustedes también están recibiendo estos cupones o cupones similares así que tenemos este de 4 dólares en la compra de 20 dólares esta vez sí me estoy asegurando que mis totales este si sea 40 dólares tenemos el de 3 en 10 y tenemos el de 2 en 8 es un total de 18 dólares así que todavía tengo suficiente para poder utilizar este cupón de la caja roja bueno entonces por los 8 productos es un total de 40 dólares y 98 centavos 40 dólares y 98 centavos después de cupones del fabricante y cupones de la caja roja baja mi total a 22 dólares y 98 centavos nos regresan 10 dólares en extra bucks por gastar 40 dólares haciendo los 8 productos 12 dólares y 98 centavos o tan solo como 1 dólar y 62 centavos por producto que se me hace un precio buenísimo porque no estamos incluyendo los productos que siempre componemos como Pantene, como Tide estamos incluyendo productos de Olay producto Secret, el Dawn así que 1 dólar y 62 centavos se me hace un precio maravilloso bueno acompáñenme vamos a realizar la oferta y ya en un momento les dejo saber cómo me fue terminé mi compra solo les quería dejar saber que por alguna razón también se me aplicó el cupón digital de 1 dólar en la compra en 2 Secret así que me ahorré así que me ahorré un dólar más y cada producto terminó a 1 dólar y 50 centavos así que buenísima oferta espero que este video les sea de gran ayuda muchísimas gracias por ver por todo su apoyo que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!